Al final del año 2017, Castilla-La Mancha contaba con 29.000 puestos de trabajo más que en el año anterior, en lo que supone la segunda mayor subida interanual de la ocupación desde que comenzó la crisis. El paro se redujo en 22.500 personas el año pasado. Por lo que se refiere a los datos trimestrales, el empleo ha crecido en 6.800 personas. La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha hecho una valoración de la encuesta de población activa que hoy ha hecho pública el Instituto Nacional de Estadística y que pone de manifiesto que desde el inicio de la legislatura en Castilla-La Mancha hay 78.300 puestos de trabajo más, lo que supone una subida del 11% y el paro se ha reducido en 70.100 personas, lo que significa un descenso del 26%. Iniciamos el Gobierno con el presidente Emiliano García Page. Se han creado cerca de 80.000 nuevos puestos de trabajo, en concreto 78.300 puestos de trabajo más. Tenemos, desde que iniciamos la legislatura, 70.100 personas desempleadas menos en nuestra región. La tasa de paro ha bajado 7,26 puntos. Les recuerdo cuando llegamos al Gobierno estaba en un 27%, como digo, hoy por debajo del 20%. Más de 26.000 hogares con todos sus miembros activos en paro menos. Y un descenso del paro de larga duración, donde saben que estamos trabajando mucho junto con las diputaciones y ayuntamientos, de un 40%. Sobre este cuarto trimestre, Patricia Franco ha dicho que se refleja un incremento de personas desempleadas de 15.500, el 61% mujeres. Un incremento de paro que se debe exclusivamente al fuerte incremento de la población activa que se produce este trimestre. Hay 22.300 personas más que quieren trabajar y que tienen expectativas de hacerlo por la buena coyuntura económica, lo que supone una población activa general de 995.600 personas, el 44% mujeres. No se trata, por tanto, de destrucción de empleo, ya que la comunidad autónoma se encuentra ante la segunda mayor subida trimestral de ocupación en un cuarto trimestre desde el año 2006, tras las del año pasado. En términos interanuales, en Castilla-La Mancha crece la ocupación y la actividad. El dinamismo que muestra la creación de empleo en el último año logra absorber el incremento de la población activa y así hacer que descienda el número de desempleados y la tasa de paro. A nivel nacional somos la primera comunidad autónoma, la comunidad autónoma donde más se incrementa la población activa este trimestre, es decir, donde más expectativas se están generando, donde más esperanzas hay, donde más se está incorporando la gente a las listas del desempleo para tener una oportunidad laboral. De todo el conjunto nacional es Castilla-La Mancha. Y esto hace también que estemos ante la segunda mayor subida trimestral de ocupación en un cuarto trimestre desde el año 2006.